... ...aquí estamos desde las 6 de la mañana, estrenando este lunes, estrenando esta nueva semana, estaremos aquí hasta las 12 y 20 minutos. Tenemos un montón de contenidos para esta mañana, bueno se ha quedado Rosa Belmonte para hablar a partir de las 11 de la mañana con Emiliano Andaluces de su nueva novela, estarán aquí las dos y con Sergio del Molino, o sea casi casi una medio cultureta para este lunes que iniciamos. Y hasta las 10 pues vamos a ir analizando los asuntos de actualidad, escrutinio de las elecciones presidenciales en México, por empezar por lo último, todavía no está cerrado, oficialmente estamos en el 40% del escrutinio y gana la candidata del oficialismo digamos, la continuidad al frente de la jefatura del Estado con un 57%, pero es que hay una estimación ya con los datos oficiales, se hace una estimación de cómo va a acabar el escrutinio y esa estimación dice que puede rozar el 60% del voto. La señora Sheinbaum, que es la primera o va a ser la primera presidenta, de hecho va a ser ya esta misma jornada, la primera presidenta electa de la República de México y tomaría posesión el próximo mes de octubre. 60% es mejorar en 7 puntos, lo que obtuvo Andrés Manuel López Obrador, AMLO, en las elecciones de hace 5 años. No solo repite victoria a la izquierda, sino que mejora de manera bastante notable sus resultados. En España, entre los clásicos de nuestra vida pública, pues está este que dice que cuando llegan unas elecciones europeas hay una legión de comentaristas que se duele de que aquí estemos siempre hablando de nuestras cosas y no nos demos cuenta de que es el futuro de la Unión Europea lo que está en juego en estas elecciones, como lo estaba hace 5 años, como lo estaba hace 10 años, pues no iba a ser una sección 2024. Fíjate que la mejor forma de defender el proyecto común que es la Unión Europea habría sido demostrar lo mal que les ha ido a los británicos al abandonar la Unión Europea. Esta fue la gran novedad que se produjo en el año 2020, la consumación del Brexit. Pero ningún candidato ha debido pensar que era buena idea porque ninguno se ha puesto a la tarea. De lo que más se está hablando es de cuánto sube la ultraderecha en Europa, la extrema derecha. Bueno, últimas encuestas, lo venimos contando desde las 6. Últimas encuestas en nuestro país van desde la victoria holgada del PP que calcula en el C-Report, en La Razón, 6 puntos de ventaja para Feijóleda, al casi empate que le sale a GESOV y a SIGMA2. Casi empate, medio punto de ventaja para el PP, pasando por los 3 puntos de ventaja que da 40 de B, los 5 puntos de ventaja siempre para el PP que le da a GAT3 y la encuesta de sociométrica en el español. Y luego a saber lo que sucederá el domingo, que de esto ya estamos todos escarmentados. Iván Redondo adelanta argumentos que igual acaba utilizando el que pierda. Por ejemplo, que ahora se reparten 61 escaños, pero hace 5 se repartían 54. Y que si siguieran siendo 54, el PP tampoco mejoraría tanto como parece. En la comparación hay que introducir este elemento. O sea, que con el que suba igual no sube tanto. Es un buen argumento para el domingo de noche electoral, sobre todo para el que pierda. El Independiente dice que el PSOE saca toda su artillería, Zapatero, Almunia, Borrell, y exprime a Pedro Sánchez. Digamos que Sánchez se autoexprime, se exprime a sí mismo, porque Sánchez es el PSOE y el PSOE es Sánchez. Se exprime porque va a dar más mítines que nadie. Más mítines que Almunia y Borrell, en lugar de dar un mítin cada uno por su cuenta, lo que podrían hacer es un debate retrospectivo, ¿no? De cuando ambos competían por liderar el Partido Socialista, Almunia y Borrell. Dice el diario El País que Sánchez hará 4 mítines en 5 días, y que entonces serán 9 en el total de la campaña electoral, y que es una cifra sin precedentes. Porque hay gente que lleva la cuenta de cuántos mítines hace un presidente desde que llegó al poder. Nunca antes había dado tantos, ¿no? Vidal Folk, en este mismo diario, en El País, retrata hoy a Feijó como euroescéptico, de tomo y lomo, dice. Le llama ignaro oceánico. Enmascara su ideología extremista en silabeos blandengues, escribe. La cosa viene de que se quejó Feijó del impuesto del plástico, y dijo que lo había puesto la Comisión Europea cuando en realidad lo había pactado el Consejo Europeo. No sabe la diferencia entre el extremismo. El español adelanta hoy que el comisario Reinders, el famoso comisario Reinders, hará un último intento de mediación entre el PSOE y el PP para la renovación del CGPJ. En cuanto pasen las elecciones, y aprovechando que ya no tenemos más urnas a la vista, al menos en principio, quiere pensar el comisario belga que será posible lo que hasta ahora no ha sido posible. Supongo que porque los interlocutores, que son Bolaños y González Pons, le habrán dado alguna pista de que puede ser posible una vez que pasen las elecciones. Escribe hoy una tribuna, por cierto, del señor Guilarte, don Vicente, en el diario El País, es el presidente interino del CGPJ. Una tribuna en la que propone que Congreso y Senado sorteen los puestos de los vocales del CGPJ entre los 39 candidatos que ya envió el Consejo de Poder Judicial los jueces elegidos por las asociaciones hace seis años. Como tiene el Congreso y el Senado la lista, pues ya está, que hagan un sorteo. Dice, elevaré la propuesta detallada al Parlamento y esta vez espero que alguien acuse recibo del mensaje como alternativa al lacerante silencio escuchado hasta ahora. Era la recriminación. De Guilarte, a quienes tienen la responsabilidad de la renovación, que no nos cansaremos de decirlo, son la señora Armengol y el señor Royan, o sea, la presidenta del Congreso y el presidente del Senado. Esto del sorteo, por cierto, lo defiende también Felipe González, lo dijo el otro día en El Hormiguero. En el independiente leo que García Ortiz, el fiscal general, baraja dimitir en caso de que el Supremo asuma la causa del novio de Díaz Ayuso, no la causa del fraude fiscal del novio de Díaz Ayuso, sino la otra, a causa de la revelación de secretos en un comunicado de la Fiscalía. Dice que como el responsable último del comunicado, porque él mismo lo asumió así, es el fiscal general García Ortiz, si finalmente el juez eleva el asunto al Supremo, porque García Ortiz está aforado, que en ese caso García Ortiz, el fiscal, se quitaría de en medio. Pues lo veremos. ¿Qué más? En ABC cuentan que la antigua sede de Ciudadanos en la calle de Alcalá de Madrid está maldita. Nadie quiere alquilarla, dice la crónica. Lleva nueve meses disponible. La sede maldita, hay que hacer desde ahí una emisión del Colegio Invisible, en nuestro programa de... Porque seguro que en sus paredes hay impregnaciones, que así las llaman los que saben de esto, impregnaciones, de todo tipo de apuñalamientos y de fantasmas que han sido vistos por ahí. Con la investidura de Illa, ¿qué pasó? Pues informa el confidencial de que en Junts ven probable que Illa consiga ser presidente, y que por eso le están ofreciendo a Puigdemont, Junts es los de su propio partido, le están ofreciendo a Puigdemont un retiro dorado, que se quede de presidente de honor del partido, con sueldo de 90.000 euros al año y que deje paso al siguiente, en realidad, para que el partido ya lo lidere otro. Pero a la vez sostiene hoy el diario Punto es que Junts está maniobrando para una repetición electoral y aleja la idea de un adiós de Carles Puigdemont. Estamos en la semana en la que se van a examinar los estudiantes de la EBAU, de bachillerato. Hoy abren plaza los alumnos de Madrid y de La Rioja. En el top de las notas de corte más altas, dice La Vanguardia, que están Medicina y el doble grado de Física y Matemáticas. En el diario La Rioja cuentan que para Matemáticas y Enfermería se requiere más de un 10 de acceso en esta universidad. La nota máxima creo que son 14. El mundo ha echado cuentas y le sale que el 43% de los estudiantes se presenta a la selectividad con medias de 8, 9 o 10 en bachillerato e interpreta al mundo que lo que está sucediendo es que los institutos y los colegios están inflando las notas de bachillerato. Porque en secundaria la media de notas altas no llega al 30% de los alumnos. Pachillerato 43 dicen ahí está pasando. Lo llama burbuja en el diario El Mundo. El país ofrece trucos para quienes examinan durante esta semana. Trucos que recomiendan los profesores. Por ejemplo, ser original, emplear frases cortas y buscar sinónimos cuando no se tenga clara la ortografía de una palabra. Si estás en el historia con B o con V, pues busca una palabra que signifique lo mismo que no. Oye, ni B ni V. Por ser original, entiende la profesora María José Gutiérrez, y así lo explica, salirse del carril. Dice, si todo el mundo escoge como tema a la generación del 27, pues tú elige teatro y lírica posteriores a 1936, que no lo escoge casi nadie, y eso al examinador pues le da como oxígeno. Dice, por lo menos, una cosa distinta y te va a beneficiar. Bueno, surtido de títulos llamativos del día, que no me explicaré porque no tengo tiempo, pero hay algunos muy interesantes. La antigua Roma no usaba lencería fina. Kafka murió hace 100 años sin saber que era Kafka. Nixon buscó el apoyo de Pau Casals. Estados Unidos ya no busca la felicidad. Franco quiso adiestrar a los gallegos para resistir una posible invasión como la de Normandía. Y Feijóo se aferra a Fonderley, en que este es mi favorito, porque no sé qué significa. Feijóo se aferra a Fonderley, ven que te agarro, Úrsula. Ah, y 10 años después de la abdicación de don Juan Carlos, zarzalejos, hoy se desmarca en el confidencial de la corriente general. Lejos de elogiar la forma en que se gestionó aquello, viene a decir que fue una chapuza de la que acabó siendo víctima Felipe VI. Dice que aunque las primeras informaciones sobre una posible abdicación son de febrero del año 13, se acabó improvisando una ley de abdicación exprofeso para Juan Carlos I un año después. Y se dejó sin arreglar la situación tributaria del rey que renunciaba. Y por eso luego le correspondió a Felipe VI ir tomando medidas penosas y lidiando con la expatriación de su padre. ¿Fue un éxito la abdicación? Se pregunta zarzalejos. ¿Fue una gran operación de Estado? Se responde, en absoluto. Fue un fiasco.